La presencia de un caimán de aproximadamente 3 metros de largo fue reportada la mañana de este jueves justo debajo del Puente Internacional Nº 1 en esta frontera. Personas que cruzaban el puente y los propios agentes del CBP que se encuentran en la guardarraya fueron testigos de la presencia de este imponente animal que por horas se mantuvo inactivo. Sorpresa mostró toda persona que notó al reptil, el cual se encontraba entre los matorrales y carrizos del lado americano, justo donde se encuentra el campo de golf. Muchos aprovecharon para captar algunas imágenes a través de sus celulares, las cuales de inmediato se hicieron virales al subirlas en las diferentes redes sociales. Personal de Custom Body Protection reportó que no es extraño ver esta clase de animales en el río Bravo, aunque no suelen acercarse tanto a las áreas tan pobladas. Sin duda alguna, esto incrementa el riesgo para los cientos de migrantes que buscan cruzar el río de forma ilegal, pues este tipo de animales representa un peligro para el ser humano. Lamentablemente pudiera ser la explicación del por qué algunos de los cuerpos de personas que se han reportado como ahogadas en las últimas semanas no se han podido recuperar.